Probando, probando, uno, dos, probando. Hola, hola mi gente, Tommy Torres aquí para dejarles saber que estoy súper, súper feliz. Voy a estar presente en el gran regreso de las fiestas de la Sanse. Las fiestas de la calle San Sebastián son un clásico, son parte de la Navidad puertorriqueña, son tradición y después de dos años de no estar dándose presencialmente, pues quiero ver esas calles de San Juan llenas una vez más. O sea, son tantos recuerdos los que vienen de ahí, no solamente tocando música, sino también allí metido desde Chamaquitos siempre. Es un clásico y me da mucha alegría ser parte de esta nueva edición, la edición número 53, que se va a dar del 19 al 23 de enero del 2023. Así que vamos a encontrarnos todos allá. Este año regresan los kioscos, el enfoque en las artesanías, y bueno, y caminar para arriba y para abajo, las calles del viejo San Juan, que cosa más rica que esa. Los espero, que vamos a pasarla brutal.